Bueno, ya sabéis, me llamo Roberto Carbolero Lobo, soy licenciado en Educación Física Y colegiado, entonces vamos a seguir trabajando cardio, que sepáis que estamos haciendo trabajo Que gente joven no llegaría a hacerlo, porque es trabajo duro el que estamos haciendo aquí Os recuerdo, podéis ir a caminar, puedo hacer otra actividad física cuando se pueda ir a nadar A la piscina ya puedo ir a nadar, pero el trabajo de fuerza es importantísimo No quita una cosa para la otra, este trabajo hay que hacerlo Bueno, los que lo estéis haciendo ya y lo hayáis hecho varias veces conmigo De las sesiones que llevamos, os tenéis que sentir fuertes, no me digáis que no Si me decís que no, me ponéis un comentario y me decís que no Y cambio de trabajo, ¿vale? Porque este me encanta, también me gustaba cuando era más jovencito Uy, la jardinería y tal, pues mira, hago jardinero si puedo Pero si esto no va bien, es que lo tengo que dejar, porque no valgo para esto ¿Vale? Muchos besos a todos y vamos a empezar Ropa deportiva, zapatillas adecuadas, botellita de agua Vamos a trabajar tren superior, porque yo siempre que me pongo en el trabajo Quiero trabajar todo Tren superior, ¿vale? Haremos dos series, luego iremos viendo dónde las metemos Vamos a trabajar dos cardios también Un primer cardio de seis ejercicios Todo lo vamos a trabajar en 20 repeticiones Y los descansitos, todos los que vayamos viendo aquí Que serán alrededor de unos 10-20 segundos Según vamos cambiando de ejercicio Porque ya nos vamos exigiendo, ¿eh? Bastante Luego meteremos otra vez el otro de tren superior Que vamos a hacer dos series, hemos dicho Y meteremos el segundo cardio de otros seis ejercicios Os recuerdo, todo en 20 repeticiones Cada uno va a su ritmo Si hay que hacer menos repeticiones, menos repeticiones Quien vaya más rápido, va más rápido Y acabaremos con un trabajo de core Siempre lo trabajamos de pie Cuatro ejercicios Y entre esos cuatro ejercicios meteremos 20 segunditos De skipping, más o menos Habrá repeticiones que hagamos 15 en vez de 20 Pero más o menos, porque ya vamos a ir bastante cargaditos de trabajo ¿Vale? Pues sin más, vamos a empezar Acordaros, quien quiera una botellita de un litro en cada mano O una de dos O un paquete de lentejas y uno de arroz ¿Vale? Que es un kilito Me vale igual Que no, lo hago sin material Primero vamos a calentar un poquito Venga Mirad, ahí Ahí ¿Veis? Ya estoy moviendo un poquito rodillas No estoy despegando los pies del suelo Eh, mirad No despego No despego Pero sí que llevo rodillas un poquito adelante y atrás Ahí Y un poquito aquí Voy a despegar ya un poquito Ahí En marcha Ahí Lazo un poquito adelante sin llegar a extender del todo ¿Vale? Los frenos, el movimiento Para no perjudicar la articulación del hombro Vamos a ir con brazos arriba Hacia adelante siempre Nunca aquí arriba Para no perjudicar la articulación del hombro Antes era la del codo ¿Eh? Igual he dicho también la del hombro No me importa Ya lo entendéis que ya lo sabéis Ya sois profesionales casi Vamos aquí Va 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 Vamos subiendo un poquito más las rodillas Va 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 Vamos a meter trices y talones Venga Trice atrás Mirad ahí Extiendo del todo Aquí sí Aprieto, aprieto, aprieto Va 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 Vamos un poquito Va Y ahora puntillas una y otra Y abro una mano y otra ¿Veis? Vamos ya Uy Ya hace calorcito Estoy sudando de verdad Y acabamos de empezar Así que pégate Acordaros el trabajo de manos Importante Para los dedos Y el de pies Con un pañito igual Importantísimo Vamos a mover un poquito las muñecas De fuera a dentro Y de dentro A fuera Vale Un poquito de bíceps Ahí que le vamos a trabajar Uno y otro Vamos ya Y encima caderitas Olé Qué bonito Qué bien me veo Qué bien me veo Vale Fenomenal Vamos a mover los hombros Muy suavito Adelante No hay que llevar muy atrás Muy suave Y un poquito atrás Juntando las escápulas Ahí atrás Ahí atrás Qué gustito Siempre juntar las escápulas Estamos siempre muy echados hacia adelante Acordaros Algunos ejercicios que hagáis aquí por vuestra cuenta Y este de aquí Que hoy no lo vamos a hacer Pero ya lo sabéis de otras sesiones Bien Vamos a calentar un poquito La articulación de la rodilla Os dije No hago círculos Ir las rodillas por fuera de los pies A un lado y al otro Malísimo Perjudico los ligamentos de rodillas ¿Para qué? Hago adelante y atrás Y ya está Ya está la articulación funcionando ¿No? Pues eso ¿Para qué quiero más? Bien Apoyamos la punta del pie Hago circulitos De fuera a dentro ¿Veis? Ahí que veis De fuera a dentro Y de dentro A fuera Y con la otra De fuera a dentro Y de dentro A fuera Fenomenal Quien vaya a usar botellitas O arroz O lo que sea Ya los tiene en la manita Y Si no Sin material Vamos a hacer 20 repeticiones ¿Vale? De bíceps Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Fuerte Dieciocho Diecinueve Y veinte Apretando Ya noto la bollita ¿Eh? Que ha entrado un poquito Si la tocaso Si la toco con la mano Noto que está más calentita Que por ejemplo El antebrazo Que no lo he trabajado ¿Eh? Por eso sé que un músculo Está trabajando Bien Vamos a ir a hombros Aquí adelante ¿Eh? A uno Dos Tres Cuatro Cinco Codos abajo Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Espalda recta Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Maravilloso Metemos Dorsal Me agacho un poquito Pero no aquí ¿Veis? Mi espalda siempre rectita Ni aquí ¿Eh? Rectita A inclinada Y tiramos de los dos arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Vamos a una pared El otro día dijimos en la otra sesión Quien esté en un sillón Y no se mueve el sillón Puedo ir con el pecho ¿Eh? Igual Que a la pared Si está más bajo No importa Voy ahí Y trabajo más que en la pared Pero bueno Yo voy a ir a la pared Ahí Abro un poquito más la anchura de hombros Siempre ¿Eh? Las caderas por detrás Y voy con el pecho adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Muy bien Y hacemos veinte Abrir y cerrar Rápido Hay que extender los dedos del todo Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Siete Dieciocho Diecinueve Y veinte Divino Ya hemos metido un poquito de tren superior Y lo noto seguramente Voy a meter uno para trapecios Con los hombros bien atrás Hacemos veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Hombros atrás Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Ok Tres superior Trabajado En primera ronda Vamos a por el cardio Mirad Voy a marcar los ejercicios Quien quiera lo hace más rápido Y quien no más lento ¿Eh? Rápido por ejemplo sería Mirad Abro Y cierro con brazos al frente Eso es rápido ¿Vale? Lo puedo hacer Lo voy a hacer modificado Para que lo haga lento ¿Veis? Ahí Ok 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 Vale Pues yo lo hago lento Quien quiera rápido Lo hace rápido Ahora más de veinte No pasa nada Estoy fuerte Hago más de veinte Mientras los que lo hacemos más lento Vamos acabando ¿Preparados? Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Primer ejercicio realizado El siguiente Vamos a subir la rodilla A doble tiempo Respiramos un poquito Y a doble tiempo Mientras así no la doy para recuperar Y lo explico de las dos maneras Rápido y lento Rapidito Dos Tres Eso sería rápido ¿Eh? Y lento ¿Vale? Solo de puntillas acabo Ok Yo lo hago lento ¿Preparados? Vamos ya Uno Dos Tres Cuatro Brazos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Acabo de puntillas Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Descansamos un poquito Si hay que ver algo de agua Aprovecho Vamos a abrir Y cerrar Brazos con saltito adelante Quien lo pueda Aquí ¿Vale? Ahí Pero abriendo atrás ¿Veis? Ahí Mirad donde abro Ahí ¿Eh? Aquí Ok Y que pueda con salto Ahí Lo quiero Ok Lo hago sin salto ¿Preparado? Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Empiezo con la otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Abro Seis Siete Abro Ocho Nueve Nueve Y diez Fenomenal Otro ejercicio quitado Ya llevamos tres Quien pueda ahora Sigo explicando Y vais recuperando Toco lateral ¿Veis? Ahí Fíjate ¿Vale? Que no Solo abro Y agacho ahí Ahí ¿Vale? Eso ya Cada uno cuando veáis Yo lo hago lento Vamos allá ¿Eh? Preparados Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Venga Nueve Flexionar piernas Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Vamos ya Esto es cansado ¿Eh? Pero muchos que habréis trabajado en el campo Cansado era Recoger cositas ¿Eh? Malas hierbas O esparraguitos O algo Todo el día Agachados ahí Eso sí que lo has cansado Esto es cansado Pero menos O sea que Podéis con todo Vamos allá Vamos a hacer el siguiente Es en tres pasitos Y mantengo con rodilla En rápido Mirad Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres En lento Podéis despegar un poquito En otras sesiones Hemos hecho el hiping Así que podéis de sobra Así que lo vamos a hacer A bajar todos igual ¿Vale? Preparado Va Un, dos, tres Un, dos, tres Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Mamma mía Qué bien Qué bien Y hacemos el sexto ejercicio Que es sentadilla adelante Y hago para atrás Mirad Si lo hago rápido Es Pum 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 Que podemos todos Pero bueno Yo lo hago lento Preparados Va Uno Dos Tres Abajo Cuatro Abajo Cinco Abajo Mirad los brazos Seis Siete Ocho Vamos Nueve Diez Seguimos Once Abajo Doce Trece Facilito Catorce Quien haga menos Hace menos Quince Dieciséis Porque va más lento No pasa nada Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Primera ronda Primera ronda acabada Qué tal Va una cosa durita Vamos a por la segunda ronda Repinamos un poquito Acordaros Abro y cierro Con brazos a frente Yo lo haré lento Preparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Vale Habrá algunos Que igual La primera ronda La habéis hecho rápido Y decís Ahora bueno Ahora la hago lento Me vale Los que lo hacen Las dos lentos También me vale Y lo que hacen las dos rápidas Me vale muchísimo Vale Vamos a por el segundo Subo rodilla a doble tiempo Uno Dos Acordaros Preparados Yo lo hago lento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Que bien Como sudo Vamos a por el tercero Abríamos y cerrábamos Con salto adelante Que podía hacíamos Pa Pa Mirad los brazos Ahora metemos ahí brazos Como antes Pa Si no Mal despacito Uno Va Vamos ya Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cambio de pierna Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Y veinte Muy bien Jolín Lo estáis haciendo fenomenal Además Noto que estáis más fuertes que en la primera sesión Vais a más caña y aguantáis mucho más que antes Pero vamos muchísimo más Acordaros Siguiente Toco suelo lateral ¿Vale? Que no despacito Yo lo haré despacio Va Uno Dos Tres Cuatro Abajo Cinco Seis Flexionando pierna Siete No bajando la espalda Ocho Nueve Viro al frente todo el rato Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Que bien Me falta el aire y todo Tres pasitos y subo rodilla Respiramos un poquito Nos va a dar un chungo Yo estoy también cansadete Agüita Es el momento Es el momento Acordaros que este lo hacíamos todos Quien hace aquí cortito Cortito Quien hace más Y mantengo arriba ¿Vale? Preparados Un, dos, tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mueve brazos Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Buenísimo Nos queda uno ¿Vale? Queda sentadilla Adelante Y volví atrás Ahí Quien no Voy ahí Agacho y atrás ¿Vale? Preparados Va Uno Dos Tres brazos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Vamos Quince Queda poco Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte ¡Wow! Como se notan las piernas recargaditas Se nota que estamos trabajando ¿Eh? Duro, duro, duro Muy bien Descansamos un poquito cardio Bajamos un poquito Las pulsaciones Y descansamos un poquito piernas Que el trabajito del cardio Sobre todo en esta sesión He metido más piernas que brazos ¿Por qué? Porque hacemos otra sesión de brazos Ahora Si tengo por ahí mi kilito de arroz O lo que sea O mis dos botellitas De un litrito O de dos Pues ya sabéis Que no Sin material Vamos a ir con bíceps ¿Vale? Preparados Hay que apretar fuerte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve y veinte Fenomenal Trice El músculo El músculo que extiende el brazo El primero que se queda flojito A la musculatura posterior Es la primera que flojea Porque no hago movimientos atrascas en la vida cotidiana Y todo lo hago por delante Vamos allá con bíceps Mirad Espada bien colocadita Me coloco codos pegados a los costados Las dos botititas O el arroz Y vamos allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Siete Dieciocho Diecinueve Y veinte Y veinte Fenomenal Y vamos A por el dorsal Me coloco ahí Ya sabéis Codos a los costados Ahí La espalda rectita Y tiro arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Y diréis ¿Por qué lo hace tan rápido? Porque si estoy sin peso Con peso iré algo más lento Si estoy sin peso Si trabajo en velocidad Estoy ganando fuerza Aunque no trabaje con peso ¿Ok? Pues ya lo sabemos Bien Vamos Al pecho A la pared Venga Preparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Con el pesito Hombros atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciocho Diecinueve Y veinte Muy bien ¿En qué me queda? Hombros Y vamos a ir Con el pesito sin peso Preparados Codos atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Siete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Tres Superior Acabado Bebemos agüita Estoy sudando Pero bien Además Pero bien Luego la duchita Que es una maravilla Una maravilla Vamos allá Por el segundo cardio Mirad Vamos a meter Tres puñetazos Un Dos Tres 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 Vale Quien quiera Rápido Yo lo voy a hacer lento Entonces estoy ahí Y empezamos Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vamos Trece Catorce Golpeo Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Primer ejercicio Hecho Muy bien Vamos a hacer tijeras Abriendo A doble tiempo Entonces Mirad Siempre que hago doble tiempo Doy como un saltito Uno Dos Tres Eso sería rápido Yo lo hago con parado Uno Dos ¿Vale? Uno Dos ¿Vale? Tres Ok Preparados Va Uno Dos Tres ¿Veis que boto un poquito? Cuatro Cinco Abro Seis Siete Ocho El peso delante Nueve Caigo sobre las piernas Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Vamos ya Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Segundo ejercicio realizado Muy bien Ahora quien pueda Hace pequeños saltitos en círculo Cuatro Ahí ¿Quién no? Andando ¿Vale? Yo lo voy a hacer en parado Preparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Hecho 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 Y ahora muy facilito Talones Dando puños ¿Eh? Aquí ¿Vale? Que no pueda Despacio ¿Vale? Yo voy a hacer despacio Preparados Quien pueda Aquí Aún vamos más Preparados Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Talón arriba Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Vamos a ir ahora A skipping Apriente y cerrando Estoy aquí Pero ¿Veis? Y eso lo podemos hacer Todo rapidito Voto más o voto menos Preparados Siempre moviendo brazos Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Vamos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Quien tenga que ir más despacio Va más despacio Pero sé que podéis Porque mis alumnos de la PIRCI Lo llevan haciendo tiempo Y lo trabajan Y lo hacen Y vosotros también Y lo sé Muy bien Espera que estiré un poquitín Respiro Agüita 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 que nos queda Una rondita todavía Y voy de tiempo Pilladísimo Pero bueno Ya lo acabamos Acordaros El primero Tres puños y cambio Preparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Hecho está Hacíamos tijeras Con codos a doble tiempo ¿Eh? Quien quiera rápido Quien quiera rápido ¿Eh? Quien no Vamos a hacerlo lentito ¿Va? Uno Dos Y cambio Tres Lento cambio Rápido no Cinco Seis Siete Ocho Pierna adelante Nueve Diez No estamos abriendo Adelante Once Doce Veis el botecito Trece Intermedio Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Muy bien Segundo hecho Y vamos a los saltitos en círculo ¿Quién no podía? Ahí ¿Vale? ¿Quién puede? Muy cortito ¿Vale? Reparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Qué queréis con diga chicos? Estoy reventado Así que Estáis como motos Me lleváis a un ritmo que Vais a acabar conmigo Bueno Es hecho Y vamos a por talones ¿Cómo? Con puños ¿Eh? Yo lo hago paradito ¿Preparados? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y vamos a skipping Abro Cierro Aguita Venga un respiro Anda Como veis Os llevo a matar caballo ¿Eh? Me voy de tiempo pillado Y ya voy más rápido Ahora del skipping ¿Vale? Preparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte No digo nada ¡Muy bien! Maravilloso ¡Sí! ¡Fombidable! Sigo con el francés Porque dije ya que estaba así Lo sigo estudiando Ahora no crees que no Vamos a meter un poquito Aunque siempre en todos los ejercicios Ya estoy trabajando el core ¿Eh? Que es la musculatura posterior Y anterior ¿Eh? Pues ahora sí la vamos a reforzar un poquito más Y vamos a hacer Una serie de veinte repeticiones cada uno Si me tengo que apoyar en algún sitio me apoyo Si no, no me apoyo Empezamos con este lado Uno Dos Hay que bajar Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Divino Con la otra Preparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Y como somos de élite Perdón Entremedia Veinte Equipi Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte No os digo nada Que padezón Bueno Vamos a hacer cremallera Facilito Acordaros Cojo aire Encojo Vale Preparados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Y como somos otra vez como antes De élite Veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Tince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Ole Ole Tú Ole Tú Os acordáis que las otras sesiones las habíamos sentado las rotaciones Flexiona un poquito la rodilla ¿Para qué? Para que no me dejen girar las caderas Caderas al frente ¿Vale? Y vamos a hacer veinte Uno Dos Tres ¿Veis las caderas? Cuatro No se mueven Cinco Seis Siete Y miro al frente Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Y somos más que élite Otro veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Guau guau Y vamos a por el último Último de verdad Y luego a estirar Mirad Para no mover las caderas Presiono Un poquito ¿Veis? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cadera fija Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Fenomenal Yo creo que nos podemos quitar los últimos veinte de skipping No lo merecemos, ¿no? ¿Sí? Pues no, somos élite Vamos ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Vamos Diecinueve Y veinte Ahora sí Divino A estilar Me voy a la pared Estiramos gemelos Pie de frente No abierto De frente Me coloco Acordaros Vosotros estirar entre Veinte Veinticinco Treinta Segundos ¿Eh? Yo lo hago más rapidito Porque vamos pilladísimos De tiempo Y no quiero hacerlo muy largo las clases Cambio Ahí Hemos machacado Que estoy chorreando, ¿eh? Os lo digo de verdad ¡Oh! Vaya paliza Bueno, ya tenéis que ver Cómo estoy, ¿no? Así que si vosotros estáis haciendo esto Esto Es una sesión para mayores Pero para mayores Fuertes Si me tengo que apoyar Me apoyo Acordaros Me agacho Y estiro un poquito cuadrices Si no llego, no llego Al pie No lo hago y ya está No pasa nada Y cambio Venga Esto es una clase para mayores En forma Y le ganéis Seguimos sin parar No para Ahí seguimos Vamos un poquito a lateral Para estilar aductores Veis que hoy estamos estirando más, ¿eh? Más ejercicios Porque ha sido más dura Vosotros aguantarnos más tiempo Que alguno no lo hago Pero no lo hago tampoco Y al otro lado Fenomenal Es que hoy hemos trabajado todo Y a lo bestia Total Cojo del codo Luego me dirán Hombre, no digas a lo bestia Que queda poco frío Pero bueno Que cuando uno está a tope de ganas Está uno con rabia Muy bien Porque es que lo hacéis muy bien Y es que disfruto con vosotros Estoy chorreandito Si me veis en la cota Luego cuando me acerco Se ve en la cota Yo creo que no Pero bueno Muy bien Suelto Cojo del codo Donde podamos Si no llego arriba No llego arriba Bajo un poquito La mano por la espalda Ahí Y cambio Ahí Muy bien Me voy a acercar A vosotros Para estirar lo último Y veros desde cerquita Que no os veo Si no No es mentira Mirad Como estoy sudando ¿Eh? Espérate Mira como me tenéis Me tenéis muerto Vamos allá Vamos a estirar Un ladito de la cabeza El otro brazo relajado Tengo un amigo Que es médico Y dice Hombre Es que no veas Con eso de que En todos los vídeos Dices que el deporte Es salud Y van a gastar menos En medicinas Y van a venir menos Al médico Dice Desde que has empezado Es verdad Dice Que me viene menos gente A veces al final Me vas a dejar sin trabajo Me dice mi amigo Raúl es médico Digo bueno Digo no estaría mal Venga cambio No que se quedase sin trabajo Sino que la gente No tenga que ir al médico Porque haciendo deporte Me voy a encontrar mejor De salud Está demostrado Científicamente Diminuye el colesterol Gente con diabetes Menos insulina Mejor para el corazón Que limpia venas y arterias Con el trabajo físico Baja la tensión arterial Todo eso es beneficioso Bien Vamos a mirar un ladito y al otro Como sudo Y cambio Y cambio Y cambio Bien Cogemos desde detrás Barbilla al pecho Estoy chorreandito De aquí a la ducha Vale Y mirar Sin despegar la barbilla Vamos a ir a un lado Y al otro A un lado Y al otro A un lado Y al otro Muy bien Bueno Estoy chorreandito Mirar ahora Ahora si que se ve la gotita ¿Veis como cae? Pues eso Por el otro lado igual Lo que os digo El deporte Es divino Siempre que acabo De hacer deporte Yo me encuentro mucho mejor Aunque vaya a andar A correr Este trabajo de fuerza Hay que hacerlo Es obligatorio Y después del deporte Dicen El deporte es maravilloso Pero la ducha de después ¿Qué? ¡Oh! Y el aperitivito Después de haber hecho deporte Madre mía Una cervecita fresquita O algo ¡Oh! ¡Qué rico! Espero que os haya gustado la clase Volveremos dentro de nada Con la octava sesión ¿Vale? Muchísimos besos Para todos Y gracias Si os gusta Le dais así Que no os gusta Pues para acá Como en el circo romano ¿Vale? Besos Adiós